Ya después de un montón de eventos pospuestos, cancelaciones, apariciones u otros cambios drásticos en la industria de los videojuegos, de alguna manera u otra, han traído de vuelta a los Splatfests por parte de nuestra enfermedad splatoonera Splatoon 2. Eventos en donde se rivaliza por medio de batallas territoriales, decisiones un poco cotidianas que a veces crean guerras interminables no solamente dentro de este juego, sino incluso en las mismas redes sociales, pero todo ambientado como una gran fiesta nocturna durante todo un fin de semana entero, haciéndolo splatonedamente épico y memorable. Pero en esta ocasión hemos estado viendo que en vez de traer eventos nuevos, han estado anunciándose eventos del pasado, tal como hace unas semanas lo vivimos con el Splatfest Catsup vs Mayonesa, y el recientemente anunciado para el próximo mes que es, ¿qué fue primero? El huevo o la gallina. Sí, estos eventos ya los hemos vivido hace un par de años, y por lo visto todo esto apuntará a que los otros dos próximos Splatfests que están por anunciarse también se tratarán de eventos clásicos ya vividos. Pero la cuestión aquí es, ¿de cuáles se tratarán? Entre más de 30 eventos de este tipo vividos con temáticas diferentes en diferentes continentes, creo que tratar de adivinar cuáles serán estos dos será una tarea meramente casi imposible. Así que mejor en esta ocasión echaremos a volar un poco la imaginación, la nostalgia y el deseo de ver un mundo arder. Digo, armonioso, en donde compartimos los gustos de manera pacífica, ¿no? Sí, claro. Así que a continuación, enumeraré 8 Splatfests clásicos que me encantaría ver de vuelta en estos próximos meses, basándome en mi opinión personal y en lo que muchos me suelen comentar en directo. Y si digo que voy a echar a volar mi imaginación y la nostalgia, es que me irá el mame en este top y entrarán también Splatfests no solamente vividos en Splatoon 2, sino también del primer Splatoon. Sí, estoy consciente de que es casi imposible de ver uno de estos, pero se vale soñar y es lo que haremos hoy. Y antes de empezar también quiero aclarar que descartaré Splatfests especiales y evidentemente populares como el de Maritina, Calamares vs Octos o la revancha del Final Fest, que no descarto que puedan volver, más bien al contrario, es muy probable de que podamos ver estos eventos de nuevo. Pero en esta ocasión quiero darle más oportunidad a eventos sencillos que duraron un solo día, más que nada para quitarle lo evidente a este video. Así que sin más preámbulos, comencemos. Número 8 Ya arrancamos fuerte con un polémico favorito del primer Splatoon, Arte contra Ciencia. Y probablemente muchos nuevos estarán preguntando, Daza, entre tantos Splatfests épicos que hay en Splatoon 1, ¿por qué Arte contra Ciencia? Bueno, pues si recuerdan el video de las curiosidades de Mivers, mencioné que Arte vs Ciencia fue uno de los primeros Splatfests polémicos, ya que resaltaron dos tipos de personas que solemos muy comúnmente ver en el mundo splatunero. Ingenieros, amantes de las ciencias exactas y la investigación, y artistas quienes aman dibujar bellamente a tal cual personaje splatunero se les atraviesa en su creativa mente. Seguramente hemos conocido a más de uno, y saben bien que este tipo de personas son muy apasionadas con su profesión. Tanto así que ni os ocurra criticarse porque... Equipo Arte, más bien parece equipo de los desempleados. Oh no, no otra vez. Más de la mitad del equipo ciencia ni siquiera sabe escribir bien ciencia. Ay Dios mío. Sin duda uno de los eventos en donde la rivalización rebasó fronteras, ya que los artistas no solamente dieron todos los combates, sino también en la plaza, con arte tras arte uno más épico que otro, así como los amantes de la ciencia con frases existenciales que solamente alteraban más y más a estas comunidades. Incluso después de que terminó el evento y ganó el equipo fuerte, la misma Tina no aguantó en lanzar una indirecta y remató con un... Ustedes ganaron solamente porque los científicos sí tenemos cosas que hacer. Ay, te amamos Tina, pero a veces tus ambiciones de querer ver arder el mundo a veces me asustan. Y eso que en ese entonces splatoon aún no era muy popular, así que no me quiero ni imaginar de cómo se armará la polémica si este splat regresara con toda esta inmensa comunidad el triple de grande de lo que era antes. Probablemente rompería muchas amistades, pero por lo menos dejaría muy bellos artes y frases interesantes. Por lo que ahora yo les pregunto, ¿ustedes a quiénes apoyarían o más bien qué tipo de personas son? Número 7 En Europa se suelen quejar mucho de que no tienen buenas temáticas de splatfest, ya que algunas son tan raras al punto de que a veces se sospechaba que era un experimento social psicológico o algo así. Y no se los niego, algunas sí hasta daban miedo, pero tampoco no se va a negar que tuvieron temáticas meramente envidiables por razones tanto estéticas como rivalizantes. Y esa es precisamente uno de los eventos que llegamos a ver en Splatoon 2, más precisamente el último splatfest exclusivo en Europa, niños contra adultos. En sí esta temática también parece una especie de experimento social, ya que sabemos que Splatoon es un juego más enfocado al público infantil, pero una gran mayoría, si no es que la gran mayoría de quienes lo jugamos, somos chavos rucos, mientras los niños se la viven más en el Fortnite, Call of Duty o Dark Souls competitivo. Pero lo bonito de este splatfest es que aquí no había reglas, ya que Perlita siendo la más anciana del dúo, no dejaba de sacar ese lado infantil e inmaduro que tanto la caracteriza con todo orgullo, esa es mi Perli. Mientras que nuestra pulposa a pesar de ser la más loli, le gustan grandotes. Digo, la rutinaria vida adulta, ya saben, esa pulpa siempre aparenta ser más madura, en ambos sentidos. ¿Eso o simplemente se dejó llevar por el color más épico jamás visto en un splatfest? Sí, por primera vez en toda la historia de Splatoon, por fin pudimos ver tinta negra de verdad, y muchos pensarán que el primer splatfest que trajo esto fue el splatfest retro vs moderno, pero una vez visto la tinta era como que más blancosa, pero aquí sí era tinta negra auténtica, y los peinados de los singlings se veían totalmente negro, y que en combinación con el color verde azul mentoso, daba la impresión de estar bañándonos en el lado de chocomenta, y vaya que a mí me encanta la chocomenta. Sí, soy de gustos raros, como la pulposa, ay, ya sé que se siente. Pero bueno, el caso es que este evento fue de los pocos en tener una combinación de colores épicos, así como el primer fest en la historia en tener a Justino y Justito como estelares representantes de la infancia y la vida adulta, y que hizo que conozcamos más a nuestra comunidad, a nuestras exóticas waifus, y por ende niños vs adultos, se queda con el puesto número 7. Número 6. Si pensaban que arte vs ciencia era una temática digna de ver el mundo arder, pues parece que solo era el calentamiento, ya que apenas venía la verdadera artillería pesada, aunque exclusiva para Europa, gracias a Dios Womi. Y esa pregunta prohibida era ¿Pizza con piña o sin piña? Sí, parecería como si el primer Splatoon fuese programado por el mismo Diablo, no tenía sentimientos ni valores, porque sabía perfectamente las consecuencias de ello. Pizza con piña o sin piña fue un evento exclusivo en Europa, pero que causó gran polémica incluso aquí en las Américas, mientras vivíamos un Splatoon similar pero un poco más aburrido, que era hamburguesas vs pizza. Por cierto, arriba Tim Burger, aunque no éramos populares, estoy contigo siempre Cali. Pero siendo evidentemente la pizza el alimento más popular del mundo, creo que definitivamente dividió un poco la comunidad, pues el hecho de saber a quienes sí les gusta la pizza con piña nos tachaban de raritos. Pero no, no somos raritos. Bueno, poquito. Creo que más bien somos exóticos, porque no hay nada más suculento que una deliciosa rebanada de pizza con... este, con marrinas y suquis truquis y así, ¿no? ¿En qué demonios estaba pensando? En fin, pizza con piña o sin piña, no lo digas, solamente deséalo algún día en nuestra querida enfermedad y mucha suerte con ello. Número 5 Sabemos que tanto Splatfest europeo como favorito nos hace sentir menos en América. Pero si hay algo que no debe hacernos sentirnos menos, mucho menos a una gran parte de nosotros que somos latinos y de México, es el saber que nuestra enfermedad también piensa en nosotros. Y ya con eso sabrán que Splatfest toca en este puesto. Salsa vs guacamole. Uff, ¿cómo sufrí con esa decisión? Porque ¿a quién demonios como mexicano no se le antoja unos totopos bañados en una buena salsa casera como le gusta a la perli? O mejor aún, unos taquitos o burritos con el impecable oro verde, papá. Así es, el aguacate amado por nuestra pulpa suquis truquis. Un alimento que por ser un poco exótico fuera de México no fue tan popular, pero que sin duda nos abrió mucho el apetito a los latinos pensando en las maravillas que podríamos hacer con estos complementos. Sin duda, algo que te guste o no la salsa o el guacamole nos puso muy de buena a los mexicanos y a los latinos, ya que por esas fechas Nogami fue entrevistado y mencionó que ciertos artistas del equipo de desarrollo vivieron alguna vez en México y tomaron cierta influencia en la cultura mexicana para el desarrollo de Splatoon. Y en efecto, tantos colores y sabores no nos sorprende que por alguna razón Splatoon siempre nos hace sentir como en casa. Pero sin duda lo más impecable de este Splatfest fue el arte oficial, en donde vimos a Perlita y a Marina con bellos atuendos mexicanos que nos hizo sentir que el equipo desarrollador también piensa mucho en nuestra cultura, y un símbolo de esperanza de que seguiremos viendo más influencia mexicana y latina en nuestra enfermedad en el futuro. Y claro, si este Splatfest llegase a volver, sería casi como un sueño hecho realidad para nosotros en México y Latinoamérica, y por eso se lleva el puesto número 5. Número 4 Sé que al principio dije que no agregaría ningún Splatfest del tipo especial por su exceso de complejidad cual sacaría mucha ventaja de uno normal, pero la verdad es que merecían más que una mención, al menos tener que seleccionar uno. Y por supuesto, hablo de los Fests especiales de dos días, Splatfest tan especiales que ni siquiera se llamaban Splatfest por tener su propio título, sus propias prendas y tenían una ambientación tan única que queríamos que nunca terminaran. Tales como el famoso Final Fest, cual no hay mucho que decir de tantos videos que ya le he dedicado este evento, o el Splatwing con esa siniestra y a la vez colorida fiesta monstruosa, o el Springfest de primavera con ese exceso de colores pastel, pero entre todos estos festivales épicos si tendría que elegir solo uno, creo que me iría sobre el Frosty Fest. Sin duda todos estos festivales tuvieron una ambientación única e impecable, pero siento que el Frosty Fest fue un poco más allá, jugando un poco con el sentimiento y la inclusión por su temática, ya que la verdad ni siquiera recordaba la temática del Splatwing, que era dulce o truco, muy simple, o la tortuga y la liebre del Springfest basado en la fábula que es similar a la pregunta del huevo y la gallina que estamos por vivir. Pero en el Frosty Fest se fue un poco más profundo, y que de alguna manera nos hizo sentir más en unión con nuestros amigos Splatooneros, ya que la pregunta era, ¿con quién pasaría las fiestas decembrinas? ¿Con amigos o familia? Recordar que la mayoría de los juegos de Nintendo no celebran la Navidad en sí, solamente la ambientan, ya que no todos compartimos las mismas creencias, pero tenemos ese sentimiento de que hay algo especial en esa fría temporada que nos hace sentir más unidos, seamos familia o no. Por eso el Frosty Fest fue especial, porque durante todo ese fin de semana de Enero, pudimos disfrutar de una fría, pero a la vez cálida e inolvidable noche, con todos los que sentimos que teníamos que celebrar esas fiestas, se hace familia, amigos, o amigos que consideras familia, o solo, con otras personas solas. Hasta cierto punto te dejaba mucho en que pensar, y por alguna razón era difícil sentirse solo en este Frosty Fest, cual por su ambientación nublada, no podía distinguirse siquiera si era de día o de noche, por tantas luces blancas, plateadas y doradas. Una experiencia bastante mágica, que a veces quisiera volver a vivir, o a veces no. Pero bueno, siento que tenía que elegir uno, y estas serán mis razones, pero ahora te toca a ti elegir tu Splatfest especial favorito, pero por ser especial, no lo hace ni por mucho el número uno, así que continuemos con el top. Número 3 Y ahora, es tiempo de volar a territorio japonés, lugar en donde gran parte de los Splatfests llegaron a tener más colaboraciones con empresas y otras franquicias, por el exceso de popularidad de los Splatfests en territorio nipón, ya que servía como excelente campaña de marketing allá, pues vimos marcas comerciales desde McDonald's, pasando por 7-Eleven, Dragon Quest, Meiji y un sinfín de etcéteras. Pero si hubo una meramente envidiable, no solamente por su temática y personajes, sino también por la duración de este, fue el triple Splatfest de Sanrio. Así es como lo escuchaste. Hace unos años hubo un Splatfest triple que duró tres fines de semana seguidos, en donde nosotros en Occidente, nos tocó la desgracia de vivir este con las tortugas desnutridas ninja. Y no me malinterpreten, sí me gustan las tortugas ninja, pero estas, ¿qué demonios les pasó? Obviamente era para promocionar el estreno de una nueva serie de Nickelodeon que al parecer no pegó, pues ya no supe nada de ella. O a lo mejor hubiese sido un Splatfest muy épico si no fuera porque Japón lo opacó muy miserablemente, ya que vimos lo mismo pero con personajes de Sanrio. Así es, Hello Kitty, Sinomon Roll, My Melody y pu-pu-pu-pu-pu-pu, bueno ese pinche perro raro. Era perfecto veas por donde lo veas, ya que el primer evento tuvo dos colores de tinta muy exóticos, azul aqua por Sinomon Roll y blanco como la nieve de Hello Kitty, dando un tono impecable nunca antes visto y la cantidad de artes tanto de fans como oficiales no dejaban de sorprender al mundo entero durante tres fines de semana seguidos. Mientras que aquí, ay dios mío. En fin, sin duda es uno de los Splatfes que nos gustaría, o más bien soñaríamos volver a ver algún día en nuestras tierras, pero sabemos que por temas de derechos y contratos es muy difícil ver algo así. Pero bueno, uno de Japón tenía que sobresalir, y como dije al inicio, se vale soñar. Número 2 Probablemente muchos aquí, sobre todo en Europa, no les va a hacer mucha gracia poner este Splatfes en este puesto, ya que se trata de un Splatfes muy odiado por muchos, y a la vez extraño y hasta cierto punto irreverente, y por eso mismo se volvió uno de los más polémicos a nivel internacional a pesar de ser exclusivo de Europa. Y ya con todo lo mencionado antes, sabrán o sospecharán a cuál me refiero. Así es mis niños, prepárense para una de las preguntas más importantes que definirá su existencia. ¿De qué lado va el papel higiénico? ¿De frente o no de frente? La verdad es que nunca comprendí cómo iba esta pregunta. Probablemente los nuevos hayan visto esto y hayan pensado que se trata de algún meme, pero no. Esto ocurrió, y hasta tiene un arte oficial, uno de los más extraños jamás dibujados por el talentoso Inoue Seita, que probablemente mientras lo dibujaba se estaba preguntando qué demonios estaba haciendo de su vida. Y a este punto muchos de ustedes estarán preguntando, Daza, ¿y por qué demonios está esta desgracia de humanidad calamarística en el puesto número 2? Pues porque aquí no lo vivimos, ni en Japón tampoco, y allá son bien raros y seguramente lo deseaban con todo el alma, ¿a poco no? En serio, no saben lo afortunado que fueron los europeos de tener la temática más extraña en la historia de los Splatfes, y el hecho de que por si de pura casualidad este Splatfes llegase a anunciarse en los próximos meses ahora a nivel mundial, creo que se tratará de un mensaje muy claro por parte del laboratorio calamarístico. Sí, lo sé, suena una desgracia, pero a la vez sería la cúspide del humor y el sarcasmo en el mundo splatoonero, algo que definitivamente crearía un alboroto en las comunidades, y eso hasta cierto punto es bueno. Ver Splatoon en todas las páginas de prensa como cuando ocurrió esto, pero ahora más masivo que nunca. Hay razones por las cuales puedas odiarlo, pero muchas más por las cuales sería épico volver a verlo. Aún así es mi maldito top y el maldito papel higiénico se queda en el puesto número 2 y punto. Y ahora, antes de continuar, unas cuantas menciones honoríficas. Número 1. Número 1. En esa flashback hemos visto colaboraciones muy épicas en el mundo de los Splatfes, como los Pokis con ese épico color rojo y blanco de las chivas, o McDonald's porque a quien de moris no le gusta la comida chatarra, e incluso el memorable evento de Pokémon azul vs Pokémon rojo del primer Splatoon, que no listé por depresión porque ni soñando se volverá a ver algo así, y si lo hacen probablemente lo harían con su aura en shield para promocionarlo, y eso en serio si eso ocurre así se me antojarían unos chococlorks y también harían muy triste a nuestro amigo el quejas. Es por eso que entre todas las IPs colaborativas hay una que realmente dejó una marca en el mundo Splatoonero de por vida, y sin duda es algo que nos hizo sentir muy afortunados en Occidente, como para que incluso Japón sintiera envidia de nosotros por primera vez en la historia. Así es, Japón se la pasó haciendo más dibujos de nuestro Splatfest que del suyo, pues se trataba de la cúspide memística de los dibujos animados colaborando con nuestra enfermedad. Así es, estoy hablando del Splatfest Bob Esponja vs Patricio. A veces me da mucha gracia como hoy en día con tantos memes de Splatfest ficticios, algunos nuevos Splatooneros piensan que esto es un meme, pero no, este Splatfest existió, fue oficial, y Daza fue Team Patricio, porque demonios es el fucking Patricio, es rosa, adorable, está imbécil como yo, y Tina lo ama, y ay ya me quemé con el Team Esponja, lo siento Kali, pantalones cuadrados, ay me encantas, pero es Patricio. Bob Esponja vs Patricio es un evento irrepetible que debería repetirse aunque dudo que se repita, ya que post Bob Esponja ni siquiera pertenece a Nintendo, y ni idea de los trámites que se tendría que hacer solamente para revivir un Splatfest viejo, cuando pueden hacer algo más sencillo. Pero sin duda creo que haría muy feliz al mundo, sería la fiesta memística de internet más perfecta que no quisiéramos que termine. Es por eso que esto tenía que estar en el puesto número 1, porque si tuviera los millones del mundo, el poder de China, Donald Trump, Keanu Reeves y nudillos, haría lo posible para que esto se repitiera. Pero bueno, como lo dije al principio, se vale soñar y ahora te toca a ti escribirme tu top en los comentarios. ¿Qué Splatfest viejo te gustaría ver en los próximos meses? Recuerda echar volar la imaginación en estos días de pandemia, y ya sabes que los invito a suscribirse y seguirme en mis redes para más enfermedades platunera. Yo soy Laza y te deseo un día Wommie y Bimbo Fantástico.